¡Que empiece la pelea! ¡No lo olvides, Goten! ¡No lo olvides muy fuerte! ¡Y cose más vale que mandes a este pequeño al hospital! ¡Qué lástima que te tocara yo! ¡Esto terminará pronto! ¡Hasta nunca, mocoso! ¡Golpe asesino! ¡Oye, deja de pegarme sin fuerza! ¡Hay que pelearme, Betán, Chico! ¡Ya ves, no eres tan débilucho como yo creía! ¡Y cose al fin le daba a ese mocoso lo que se merece! ¡Llámalo como quieras! ¡Eso no cambia el hecho de que va a acabar conmigo! ¡Y cose! ¡Tienes que ganar! ¡Mamá lo necesita en verdad! ¡El fracaso no es una opción! ¿Eso es todo? ¡Lo dejó! ¡Yendo! ¡Estrellas! ¡Coso lo hizo! ¡Sabía que iba a ganar! ¡Parece que para mi cosa ya fue suficiente por un día!